La obra del puente de Jardines empieza a darnos un mal recuerdo como el puente de 2 de Abril y Boulevard, el puente de la vergüenza. Este puente se inició en noviembre. Todos estos meses tuvo este avance, pero tiene cuando menos dos meses que prácticamente se encuentra así, parado, detenido, sin trabajadores, con tierra, las molestias para los vecinos de Jardines de la primera, segunda y tercera sección. Y ahora que ha regresado a las escuelas los niños, pues es ya un conflicto vial como lo venía siendo hasta antes de las vacaciones. Aquí está. Desde luego el gobierno municipal dirá que lo que pasa es que esta es una inversión federal y que si fue y que a Chuchita la bolsearon y que al día las muchachas ya le dijeron que no se desesperen, que confiemos en las autoridades y que todo va a salir excelentemente bien. Aquí lo está usted viendo. En todo este tramo, ni un trabajador vaya, ni para vigilar. Claro, ¿quién se va a llevar esos bloques de cemento? La tierra, eso sí, sigue siendo un enorme problema. Y del otro lado, que ya se los vamos a presentar, pues los hoyos o llancos que se tienen allá por el lado del templo del Sagrado Corazón de Jesús. Ya escuchó usted el golpe que se dio un coche, ahí está el otro, ahí va el otro. En fin, qué vergüenza, ¿eh? Qué vergüenza para Celaya. Mejor que ya no hagan puentes, por favor, hagan otras obras. Bueno, tampoco la glorieta de los fundadores, que también es vergüenza. Y también es vergüenza el puente a San Miguel Octopan. Y también es vergüenza las obras del Eje, Nororiente, Norponiente. En fin, Celaya en construcción. Y muchas de las autoridades que hoy están ahí en el gobierno, con este tipo de obras, quieren ser candidatos o candidatas a regidores. El presidente municipal se quiere reelegir. Quieren ser candidatos de ahí a diputados locales y federales. ¡Ay! Excelente trabajo han hecho, como para ganarse ese cargo.